Una oculta familia del cielo bendecida vivió en Nazaret Jesús, María y José. Donde el amor no faltaba, donde la entrega reinaba. Solo la paz existía, Jesús, José y María. El Padre se glorificaba, su nombre se revelaba, brillaba entre ellos su luz. María, José y Jesús. Es la gracia del Señor la que hace maravillas. Se empezó a conocer el amor en Nazaret. Entre ellos había armonía, José con sus manos trabajaba. Jesús pequeñito crecía y el amor lo ponía María. Todo era de una alabanza, un cántico lleno de alegría. Cada acto desbordaba de fe Jesús, María y José. La pobreza, el tesoro más grande, ricos por el amor del Padre. El corazón lo tenían en común, María, José y Jesús. Es la gracia del Señor la que hace maravillas. Se empezó a conocer el amor en Nazaret. Es la gracia del Señor la que hace maravillas. Se empezó a conocer el amor en Nazaret. Y se empezó a conocer el amor en Nazaret. Es la gracia del Señor la que hace maravillas. De una gracia del Señor, será elfeito. Y se empezó a conocer el amor en Nazaret. Y se empezó a conocer el amor en Nazaret. Se empezó a conocer el amor en Nazaret. ¿Por qué te? Conozco.